Aquí me ven pelando patatas y es que hace falta 1.300 kilos de patatas para que todos los puertollaneros renueven su voto, como cada año. Que no saben la leyenda del día de voto, pues no se muevan, porque esta tarde se la contamos en directo, en unos minutitos, aquí, en Castilla la Mancha en vivo. Como cada año y desde hace seis siglos, puertollano renueva sus votos a la Virgen de Gracia. Y como en casi todas las fiestas manchegas, no puede faltar un buen banquete. Pero Rodelinda, en esta fiesta conocida como el Santo Voto, el menú que se degusta no es casual. Cuéntanos, ¿por qué y qué es lo que se come? Ay, por cierto, que hace su vida en la vaca. Bueno, algo tiene que ver con la historia del Santo Voto. Cuéntanos. Ahora te cuento. Rafael, vamos a echar la vaca a andar, para revivir la tradición. Yo te cuento, Patricia, el menú que se sirve estos días, bueno, durante el día de hoy en Portollano, y durante mañana tiene su explicación en esta vaca, que nos estamos sentando. Por eso estamos en ello. Bueno, tiene su explicación, por aquí la vaca en Portollano es igual de sagrada, o más, que en la India. A diferencia de la India de Portollano, es que allí no se come, y aquí sí se come. Aquí sí se come. Pero antes de comerla, pues se pasea por todo el pueblo, como estás viendo, y me han dejado a mí y a la televisión, que disfrutemos de este momento. Pero todo tiene eso aquí. Aquí tenemos a Luismi, que es el alma de estas fiestas y el concejal de festejos. Bueno, pero la mano. Bueno, casi casi sí, ¿no? Que nos va a explicar, oye Luismi, ¿por qué se pasea siempre a la vaca, como lo estamos viendo ahora? Pues la vaca tiene tres significados, ¿no? El primero, pues un elemento sagrado, al pasarlo, pues la gente pensaba que todos los males se transmitían a la vaca. Otra manera, una manera de anunciar que ya llegaba la fiesta. Entonces al pasarlo, la gente ya sabía que llegaba la festividad de Santo Voto. Y el último era un afán recaudatorio, porque también al pasar la vaca, pues aquí el que llevaba al portador de la vaca, pues recaudaba dinero para luego hacer la festividad. Hoy en vez de recaudar, Patricia, van regalando caramelos. Y fíjate, la vaca, como te digo, se come. Durante todo el día de ayer, como vamos a ver en imágenes, las mujeres están pelando patatas, preparando las ollas. Todo tiene que estar previsto para hacer el plato estrella, que es la carne con patatas, la carne con patatas que se tiene que repartir entre todos los puertollaneros. Luismi, ¿por qué se reparte la carne y las patatas? Porque es el voto que hizo el pueblo de Puerto Llano a la Virgen de Gracia, el repartir el guiso y el panecillo a toda la población que llegase y quería vivir lo que es la fiesta en sí. Pero esto tiene su aquel en la peste que ocurrió hace seis siglos. Sí, esto tiene lugar que en el año 1348 hubo una peste que asoló toda Europa. Una peste que empezó en China, como ahora mismo lo que es la gripe, por fin, la gripe A, pues asoló todo lo que es Europa. Y entonces empezó desde Andalucía hasta lo que es el norte de España. Entonces al pasar por Puerto Llano, pues lo que hizo fue diezmar la población. De unos mil y pico habitantes, pues se quedaron en torno a unas 13 familias, es lo que dice la población. Es lo que dice la leyenda, ese número tan mágico. Hemos hecho magia, Patricia, como veis ya nos hemos quitado de la vaca para que veáis todo el revuelo que se está armando ahora mismo. Porque la tradición dice que durante el día de hoy se tiene que repartir las rosquillas y los panecillos benditos. Esto ya se han bendecido, Luismi. Hace un ratito que el párroco de la parroquia Virgen de Gracia, pues ha bendecido los panecillos como marca también la tradición. ¿Y por qué se bendice? La gente, es una cosa, me importo ya, ¿no? Que es muy, ¿cómo se dice? Muy sagrada, ¿no? Para todos. Exactamente, si el nombre lo dice el santo, el santo que es sagrado lo que es la fiesta en sí. Y es eso, el ofrecimiento de una población en agradecimiento a la Virgen por haberle librado de lo que es la fiesta. Dime, Patricia. Una celebración que se hace siempre 48 días después de la Semana Santa, ¿no? Sí, exacto. Por eso algunos días, algunos años es una fecha y algunos otros, pero siempre, siempre coincide en mayo y cerca de la Feria de Mayo. Así que durante el mes de mayo en Puerto Llano no paráis de celebrar cosas. No, la verdad es que tengo un mes de trabajo que además lo acojo muy bien. Vamos a daros cifras para que veáis el trabajo que tienen durante estos días en Puerto Llano. Más de 20.000 panecillos. 40.000. 40.000, me había equivocado. En carne, lo que es carne de ternera, porque la vaca ya no se mata, sino que es carne de ternera de primera, de primer año, añojo, son 4.500 kilos. 4.000 kilos. Oye, ¿y con esto de la crisis habéis bajado las raciones o no? No, y sobre todo la calidad. Yo he oído un pajarito por ahí que han dicho, no, le ponemos más patatas que es más barato y quitamos carne. O sea, bueno, esas cosillas, no, las cosas que... Oye, a ver, está más rica la patata que la carne, tampoco está muy mala idea. Pero es linda. Ya, pero bueno, lo que te decía, que la carne de vaca aquí es más sagrada. Dime, Patricia. Me han dicho que también hay mucha participación en cuanto a los niños se refieren. Sí, 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 hay mucha participación porque es una fiesta muy puertollanera. Date cuenta que la gente dice incluso que no eres de puertollano si no eres del año del voto, porque es las raíces. Y a los niños desde pequeñitos ya se les va enseñando esta tradición. Como veías en las imágenes que hemos puesto antes, Patricia, esta noche, a partir de las 11, empiezan a cocinar en esas ollas de metal que hemos visto. Pero antes, a las 8, hay un canto de mayos donde van a participar los niños, como tú decías, pero en esas ollas metálicas se va a cocinar toda esa carne. Pero hace mucho tiempo, hace como 50 años, se hacían en unas ollas de barro que Lara precisamente ha estado en un taller que se hace por primera vez en puertollano para revivir lo que era la olla de cerámica, la olla típica de barro. Vamos a ver el reportaje. Estamos ante una de las fiestas más antiguas de España y para que no se pierdan las tradiciones, que mejor que talleres como este. ¿Qué habéis hecho, Cristina? Cuéntame. Una taza. ¿Una taza? ¿Y tú qué has hecho por aquí, Fátima? Una olla del Santo Voto. Hoy se celebra, ¿no?, la fiesta, el puertollano. Sí. ¿Y qué vais a hacer con ello mañana, que me estabas contando? Eh, comer en la olla del Santo Voto. Estos días se harán casi 500 ollas del Santo Voto. Virgilio, ¿qué iniciativa tan bonita habéis tenido con los niños en este caso, no? Sí, hemos hecho una... coincidiendo con lo que es la festividad del Santo Voto, que ya sabéis que es una tradición muy antigua y demás, pues hicimos un pequeño proyectillo para el ayuntamiento de talleres participativos y entre ellos de la fiesta del voto, pues está el puchero del voto, ¿no? Siempre la alfarería, la cerámica está muy relacionado en todos los eventos. Obviamente no haber plásticos ni metales, pues el barro era lo que se utilizaba. Lo íbamos a hacer mediante modelado, mediante churros y cada uno, pues, va a hacer su piecita. No te he preguntado, ¿eres de aquí de Portollano? Sí. Entonces, conocerás la tradición del Santo Voto, ¿qué me puedes contar? Sí, lo conozco. Y además he participado siempre. Sabéis que hubo una epidemia, no sé, en el siglo XII o el XIII, y murieron un montón de personas y hicieron, pues, una penitencia de hacer una comida en conmemoración porque se había salvado, brindándoselo a la Virgen de Gracia, ¿no? Entonces, esto se ha ido, pues, haciendo todos los años y cada vez tiene más apogeo, claro. Antes las ollas eran de cerámica, ahora son de hierro y estamos intentando recuperarlo, ¿no? Claro. Lo que es las ollas para tanta gente sería técnicamente imposible hacerlo comida para 24 o 25 mil raciones. En ollas sería una barbaridad. Entonces, no es viable, se tiene que hacer en metálicas. Y lo que sí se quiere hacer luego, pues, el reparto, que vayan en ollas. Virgilio, llevas muchísimos años ya dedicado a la alfarería. ¿Se puede vivir? Mira, la alfarería es muy complejo. Yo me puedo defender porque yo soy comercial y estuve trabajando en la petroquímica y con varias bodegas importantes. Entonces, me recorría casi la mitad de España. Entonces, pues, fui abriendo campo. Yo era muy hábil y poquito a poquito me fui introduciendo. Yo empecé con maestros alfareros vendiéndole sus piezas. Uno de los puntos importantes de las cerámicas lleva las manos como las llevas tú. Así que vamos a ver si les ponemos un poquito manos a la obra, ¿no, Virgilio? Barro, sabe que tiene... Echamos una mano a los niños. Echamos una mano y además... ¿Qué tal sale? Sí. Bueno, hemos traído a los chicos a que aprendan a hacer las ollas del voto, ¿no? Sí, sí, eso intentamos que lo hagan. Y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que les gusta mucho lo que sea todo de trabajo manuales y actividades de estas. Les encanta. ¿Y en el colegio les habéis enseñado la tradición del santo voto? Sí, sí, sí. Todos los años se les da a los chicos lo que es una hojita, explicándoles lo que es el día del voto y la tradición que hay en el pueblo con esta festividad. Es que es una fiesta autonómica de Castilla-La Mancha. Muy importante. Sí. ¿Y vais a venir esta tarde? Sí. ¿Por aquí también vais a venir? Sí. ¿Habéis estado otros añitos por aquí? Sí. ¿Y qué hacéis en la fiesta? Pues a veces bailamos, cantamos. ¿Comís los panecillos? Sí. ¿Y lo que estás haciendo? Una olla del santo voto. ¿Y tú sabes lo que es el santo voto? A ver, cuéntame qué es. Una epidemia que ocurrió en Puerto Llano en el año 1348 y que de todo aquel que se acercaba a uno se contagiaba. ¿Y quién te ha enseñado a ti eso? ¿Quién te lo ha contado? Yo. ¿Lo has aprendido tú solo? Sí. Todo un autodidacta que disfrutará estos días junto a todos sus compañeros de esta celebración tan señalada en Puerto Llano.